Bienvenidos, bienvenidas, una semana más que comienza en este mes de Adar Rishon que traiga con él la Brajá, que traiga con él la Parnassá, el Sustento y que traiga con él Refuá Shelema Comenzamos la segunda de las Perashiot que involucran esa tarea magna de erigir el santuario en el desierto Perashat Tetzabé Perashat Tetzabé continúa la discusión de la Sagrada Torá con respecto a la construcción del Mishkan ordenando que se hagan prendas especiales para los Kuhanim y procediendo a las instrucciones para los Miluim ¿Qué quiere decir Miluim? El proceso de consagración de los siete días mediante el cual los Kuhanim fueron formalmente dotados de su estatus, la Keguná el sacerdocio Inmediatamente después la Sagrada Torá emite la orden del Khorbán Tamid el sacrificio cotidiano de llamado Khorbán Maolá quiere decir un sacrificio que se elevaba todo al Shamaim que se hacía en dos momentos al día Khorbán Tamid Shachar, Khorbán Tamid Shachar, Khorbán Tamid Shachar Ben Aharbay el sacrificio perfecto del amanecer y el otro del atardecer Rav Shimshon Rafael Hirsch Zeher Tzadik Libraha en un poderoso pasaje de su comentario de la Sagrada Torá explica por qué el mandato del Tamid tenía que seguir a los mandatos relacionados con la construcción del Mishkan y la asignación de los Khorbán que dice el Rav no es el establecimiento y la consagración del santuario creo y de los sacerdotes lo que por sí solo logra la meta prometida de la presencia de Hashem en la nación esta meta solo se logra si los sacerdotes expresan siempre de nuevo en nombre de la nación atención la devoción diaria de las vidas del pueblo a los ideales del judaísmo representados por el santuario esto y solo esto dice el Rav tan elocuentemente hace que el Midash sea el lugar de la Shejida el establecimiento del templo no logra este objetivo de una vez para siempre sino que solo proporciona la posibilidad para ello solo se logra cuando el santuario se vuelve vivo y activo a través de los actos de devoción del pueblo que ha de ser equivalente al latido del corazón motor central de la vida nacional que bonito esta constante devoción del pueblo a los ideales de la divina Torah para la cual se construyó el santuario que es la condición necesaria para el propósito del santuario es el significado de la ofrenda del Khorbán Atam vaya vaya la construcción del Mishkan agrega al Rav y la designación de sus sacerdotes fueron solo los primeros pasos del proceso mediante el cual Belé y Israel lograron la meta de Beya Azul y Migdash Bechajantí Retojan habrán de hacer para mí construir un santuario y yo recederé en medio de ellos el siguiente paso fue la continua devoción a los valores y preceptos encarnados por la institución del Big Dash construir el marco es solo el comienzo el marco no tendrá ningún impacto en la nación sin un compromiso y un esfuerzo continuos, constantes y cotidianos vaya pensamiento cuanta verdad una de las características de la vida de la Torá queridos amigos y amigas es la estructura conducimos nuestra vida dentro de un marco compuesto por obligaciones diarias particularmente la tefilá y el Talmud Torá el estudio Shabbat y días festivos la comunidad y vida en comunidad eventos del ciclo de la vida judía Rav Hirsch nos recuerda que ubicarnos dentro de una estructura de Kedusha de santidad es indispensable pero insuficiente el Korvantamit significa los sacrificios contiguos del día a día que deben hacerse para que la estructura tenga el efecto deseado y poder atraer la presencia divina el sacrificio diario nos recuerda que se requieren sacrificios difíciles y un compromiso apasionado no solo al principio cuando nos colocamos en el marco de la vida del Torá y una comunidad de la Torá sino todos y cada uno de los días de nuestra vida y por lo tanto la construcción del Mishkan no está completa sin la orden del Kurban Atamid que enfatiza la importancia de la consistencia y la constancia en la búsqueda de la Kedusha y en la realización de la meta Bishajantí Betoja habitaré en medio de ellos de usted de nosotros de todos depende Shavua Tov Umevorah gracias por acompañarnos Gracias.